Bueno, vamos a hablar alejo de la Feria del Libro, que se viene. Vamos a hacernos los serios, los leedores. Mucho, no hay nada más lindo. Una fiesta, mil actividades culturales, 19 días de exposición y aquí alguien que nos puede contar y mucho. Oche Califa, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos, director institucional de la Feria del Libro. ¿Por qué hay que ir? ¿Qué es lo más atractivo que podemos decirle a la gente para ir a ver la Feria del Libro 2018? Bueno, buenos días. Lo cierto es que la Feria del Libro apunta a públicos tan diversos que prácticamente no hay quien no se sienta apelado, invitado a ir. En eso hay, claro, cosas más masivas y cosas que llamamos de nicho. Es interesante decir ya que el jueves, día de la inauguración, ni bien terminan los actos de inauguración con el discurso final de Claudia Piñeiro, sobre Avenida Sarmiento va a estar cantando Jorge Drexler. Luego la entrada es gratuita y seguimos hasta 23.30. Pero el sábado se hace la tradicional Noche de la Feria que hemos renombrado como Noche de Montevideo, porque Montevideo es la ciudad invitada de honor. Y entonces ahí Montevideo trae un espectáculo. Viene la Murga Cayó la Cabra, viene Ana Prada y Dani Umpi. Y como es sábado seguimos hasta la una del domingo con otras fiestas adentro. ¿Hace que la gente lea más? Bueno, produce una empatía con el libro, una familiaridad. Es más fácil entrar a la feria que entrar a una librería, porque uno va como de paseo ocioso a la feria también. Va en actitud recreativa y ve los libros. Montevideo no teme tomarlos y leer la contratapa, ¿no es cierto? Y decidir. Y después hay un nivel de representatividad tan alta en la feria de lo que se produce, que son esos públicos. El año pasado, por dar un ejemplo, por supuesto, siempre va a estar la literatura, es nuestra gran proa, ¿no? Pero de pronto salió el año pasado un libro sobre Bocchini y era una cola larguísima para que estaba el gran ídolo de Independiente ahí firmando ejemplares. Entonces se producen cosas así. Y hablando de firma de ejemplares, mientras que vemos a Aquino firmando, hay una serie de invitados todos los años muy importantes. Ahora llama la atención una vez más, parece que les dieron la llave y la VIP, a Coetze, el sudafricano, ganador del Nobel, no me acuerdo si fue 2010. También a Mario Vargas Llosa, otro ganador del Nobel, que está viniendo todos los años. Viene Yasmina Reza, una autora teatral súper importante en el mundo, de la cual se ha llevado muchas de sus obras al cine, entre ellas Un Dios Salvaje, una serie de invitados fuertes. Polo Oster, no olvidás, porque es muy taquillera. Bueno, Coetze en realidad viene unos días más adelante, pero Vargas Llosa integra un grupo muy fuerte que está en el primer fin de semana. Vargas Llosa el sábado, Polo Oster el domingo. Pero el viernes está Piedad Bonet, el sábado con Vargas Llosa, además está Yasmina Reza, que la has nombrado, Richard Ford, Elvira Sastre, Pérez Reverte, que también ha venido más de una vez a nuestra feria. Entonces es un arranque que además hay que considerar que el lunes es no laborable, el martes es feriado. Exacto, fin de semana muy largo. Claro, nosotros tenemos mucho turismo de interior cuando se dan estas circunstancias. El lunes va a estar Fabián Vena preestrenando conferencias sobre la lluvia. Buenísimo, buenísimo. Más que atractivo. Y no olvidar, no es ganador del Oscar, pero sí ganador del Nobel, pero sí ganador del Oscar, gratuitamente se puede ver este jueves a Jorge Drexler en la apertura, teniendo en cuenta que es la ciudad de Montevideo y es un superhéroe para mí, Jorge Drexler. Lindo. Por eso no quería dejar de subrayarlo. No, Drexler, bueno, además está gratuito, sobre Avenida Sarmiento, va a ser un recital. Los precios están muy bajos. Lo que sale una hamburguesa, señores, es así. Sí, de lunes a jueves hay un precio de 80 pesos, jubilados y estudiantes siempre con esos beneficios. Por lo tanto, es muy atractiva la propuesta, imposible decir que no. No, sí, por supuesto. Y además es el que toma la entrada, se lleva un cheque libro de 70 pesos que no se puede gastar en la feria. Hay que gastarlo en librerías una vez que la feria concluya. Y en eso, porque es el compromiso a que siga la feria de leer y el festival de lectura. Y un compromiso con un regalo, con 70 mangos que te vienen para comprar otro libro. Muy interesante. Bueno, aparte de, otro día hablamos de la industria editorial porque entiendo que hoy empiezan los encuentros. Sí. Vamos entonces a la feria horarios para tener en cuenta. Bueno, de lunes a viernes abrimos a las 14. Bien. Y cerramos a las 22 menos el viernes que seguimos hasta las 23. Bien. Sábado y domingo abrimos a la 1, una hora antes. Y en sábado también seguimos hasta las 23. Correcto. Salvo este sábado especial que seguimos hasta la 1 del domingo. Así que son horarios dilatados y hay muchísimo para públicos muy diversos. Muy bien. Genial. Vamos entonces. Oche Califa, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en la Televisión Pública Noticias. Gracias, Oche. Un placer. Gracias a ustedes. Nos vemos.